Buenos días, buenas tardes, estimados colegas. Soy Carla Sainz, soy asesora regional de bioética. El programa regional de bioética hace parte del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS. En esta oportunidad tendremos una sesión sobre evidencia ética y el uso de emergencia de intervenciones no aprobadas para COVID-19. La primera presentación va a estar a cargo de mi colega, el doctor Ludo Dick Rebeid, que es asesor regional de evidencia de salud pública. Y luego de abordar a los temas de evidencia y terminada su presentación, continuaremos con los temas de ética y luego tendremos una discusión. Para motivos de la discusión, les agradezco que envíen sus preguntas por el chat, de manera que podamos recogerlas cuanto sea posible en el diálogo que tenemos posteriormente a las presentaciones. Sin más preámbulo, los dejo con mi colega, el doctor Ludo Dick Rebeid. Carla, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quería ver si creo que la presentación que tienes ahí es la tuya. Sí. Ahí está la tuya, Ludo Dick. Dice salvar vidas. Bueno, creo que pongo mejor mi pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días. Voy a hacer una, voy a presentar una actualización muy breve sobre los protocolos de tratamiento. Como ustedes saben, la presentación clínica de COVID-19 varía de asintomática, fulminante y fatal. Para el manejo, los pacientes pueden clasificarse como asintomáticos o con enfermedad leve, moderada, grave o crítica. Y mientras que la mayoría de las personas con COVID desarrollan solo enfermedad leve o moderada, aproximadamente el 15% tiene una enfermedad grave que requiere soporte de soporte de oxígeno y alrededor del 5% desarrolla una enfermedad crítica con complicaciones como insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico, tromambulismo y falla multiorgánica que incluye frecuentemente daño renal, lesiones de daño hepático y cardíaco. Se han identificado tres etapas clínicas basadas inicialmente en la infección viral, también en el compromiso posteriormente, frecuentemente pulmonar con inflamación y posteriormente la fibrosis. Y en base a estas se han generado algunas opciones de intervenciones para investigación. Además, la mayoría de los pacientes infectados hospitalizados tienen comorbilidades, son adultos mayores y una proporción importante de hospitalizaciones y muertes tienen lugar en poblaciones que son minoritarias y de bajos ingresos. Entonces, la comunidad científica se ha centrado en desarrollar o reutilizar medicamentos y otras intervenciones. En este momento se están investigando más de 200 intervenciones individuales o sus combinaciones. Creo que el número es muchísimo más alto que esto. En casi 2.500 estudios que hemos visto por lo menos registrados en algunas de las bases de datos que están disponibles de registro. Y estos incluyen también la evaluación de profilaxis. Las intervenciones que están actualmente en estudio incluyen varios medicamentos antivirales como el Rendecivir, el Favipiravir y muchos otros, inmunomoduladores, varios tipos de antibióticos y se han incorporado en estos estudios otras sustancias como ivermectina, hidroxicloroquina que están siendo utilizadas en la región, vitaminas, plasma convalesciente y muchísimas otras. Hay una lista realmente importante de intervenciones que están en estudio. Como pueden ver en esta diapositiva, y es algo que quería resaltar, los investigadores investigadores y los grupos de investigación se han centrado frecuentemente en las mismas intervenciones. Entonces vemos que hay más de 250 estudios que están evaluando, por ejemplo, la hidroxicloroquina, también un número importante de plasma convalescientes o de antibióticos. Y sin embargo, hay más de 100 de estas intervenciones que solo tienen un ensayo o máximo dos ensayos con tamaños de muestra muy pequeños. Y esto pues tiene implicaciones. Desafortunadamente, hay pocos ensayos controlados aleatorios de alta calidad que tengan tamaños de muestra grandes, que estén en curso, que hayan sido en este momento, que se hayan informado sus resultados. Como les comentaba, esto es una limitación importante en la investigación, ya que se necesitan estudios grandes y de alta calidad para establecer los beneficios y daños de las intervenciones. Como hemos visto, perdón, en los estudios que han venido siendo publicados, para precisamente poder establecer los beneficios y los daños, se necesitan tamaños de muestras de miles de pacientes en varias de estas intervenciones. Y si se desarrollan estudios pequeños, obviamente no tendremos la capacidad de identificar este tipo de beneficios y daños. Entonces, ¿qué ha hecho la organización? La organización desarrolla y publica continuamente revisiones sistemáticas de casi 30 intervenciones, de estas que están en estudio, basados en ese listado importante de todas estas intervenciones. Hicimos una priorización de aquellas que consideramos con algunos criterios debíamos seguir y las hemos estado siguiendo. Sin embargo, cada vez que aparece un ensayo clínico aleatorizado de alguna que esté por fuera del listado, también la incorporamos inmediatamente. Y según estos hallazgos, la mayoría de los ensayos controlados aleatorios disponibles que evalúan la efectividad de las intervenciones en pacientes con COVID, hemos visto que son hasta ahora de baja calidad la gran mayoría y nos han mostrado beneficio en la reducción de la mortalidad y en otros resultados críticos. Los datos que tenemos hasta ahora indican sí que la terapia con dexametasona reduce significativamente la mortalidad a los 28 días en pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno o que están intubados. Aquí, pues, como un ejemplo pusimos, tomamos ensayos clínicos aleatorizados que evaluaban corticoide en el síndrome de dificultad respiratoria aguda en pacientes con COVID y sin COVID. Son ensayos clínicos que han sido publicados anteriormente y vemos que los resultados son consistentes con los del ensayo recovery. Asimismo, la OMS está en este momento integrando resultados de varios estudios que evaluaron corticoides y alrededor de ocho estudios y también, pues, con resultados también consistentes. Tenemos, sí, otros estudios de los cuales tenemos ensayos clínicos aleatorizados. Este de cloroquina y hidroxicloroquina me toca actualizar porque ayer salió un nuevo estudio que apareció que tampoco encontró ningún tipo de beneficio en la reducción de mortalidad desde el punto de vista estadísticamente significativo. Y este estudio recovery en particular hace dos días una prepublicación. No tenemos todavía la publicación definitiva. mostró que la hidroxicloroquina incluso incrementaba el tiempo de estancia hospitalaria y que cuando se sumaba la intubación y la mortalidad incrementaba también significativamente estas en relación al tratamiento estándar. Tenemos también, y este es el listado de los medicamentos que tienen ensayos clínicos clínicos aleatorizados. Varios de ellos, desafortunadamente, no los tenemos en, tenemos notas de prensa. Por ejemplo, el Fabi-Piravir tenemos tres estudios, pero hay otros dos estudios adicionales que fueron publicados, una nota de prensa que presentan algunos datos específicos, pero no tenemos acceso todavía a esta información. Y hay otros que sabemos y tenemos nosotros como PSA acceso a informaciones preliminares no publicadas de otros que han venido apareciendo, pero que todavía no tenemos acceso a esa información pública. Sin embargo, hasta ahora, pues, de la información que tenemos, estos son aquellos que han mostrado una reducción significativa de mortalidad y que tenemos cierto nivel de confianza en la calidad de los estudios. La OPS, entonces, con esta información de las revisiones sistemáticas, ha venido desarrollando guías de manejo de pacientes. Estas guías se actualizan regularmente en base a la evidencia existente. Estas guías cubren el espectro de manejo de la enfermedad desde pacientes leves, moderados, severos y críticos. Y también algoritmos de manejo que van desde el triage en el inicio del seguimiento del paciente hasta que entra, pues, sigue diferentes caminos dependiendo, pues, de la evolución del paciente. Algo que queríamos sí resaltar es que los métodos de la organización para desarrollar recomendaciones consideran el balance entre el beneficio y la seguridad de las intervenciones, la viabilidad de la implementación, los costos, los valores y preferencias de los pacientes y de los usuarios de las recomendaciones, consideraciones de equidad, entre muchos otros aspectos. En base a esto, pues, los pacientes con enfermedad leve deben recibir manejo sintomático. Actualmente no hay evidencia que respalde el uso de medicamentos para prevenir complicaciones en pacientes leves o moderados. Es bien importante identificar los pacientes con mayor riesgo de presentar complicaciones, así como las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En cuanto a los pacientes con COVID moderado, estos deben ser monitoreados de cerca para detectar signos o síntomas de progresión de la enfermedad y hemos visto que esto es un tema en estudios observacionales bien importante. Aquellos pacientes que son detectados más tardíamente presentan mayores complicaciones y riesgo de muerte. obviamente son estudios observacionales, pero sí hemos identificado que el monitoramiento de estos es realmente bien importante. Un tema que queríamos resaltar es que la seguridad de las personas con COVID-19 es realmente muy importante, dada la situación actual. Hemos visto que pacientes a menudo adultos mayores y con afecciones preexistentes, estas comorbilidades reciben muchas veces múltiples combinaciones de medicamentos, tanto de aquellos que ya vienen obviamente recibiendo por sus comorbilidades, como otros que se pusieron en estos meses disponibles en algunos protocolos de manejo. Y esto sin considerar posibles eventos adversos o interacciones con otros medicamentos. Aproximadamente el 20% de los pacientes hospitalizados con COVID experimentan síntomas graves que requieren cuidados intensivos y más del 75% de los pacientes hospitalizados requieren oxígeno suplementario. Esto es un tema que es bien importante, por ejemplo, en zonas remotas, áreas rurales, en que se requiere tener acceso a oxígeno. Es un tema que es particularmente importante. La guía de práctica de OPS brinda recomendaciones basadas, que son realmente informadas por por esta evidencia que les comentamos que estamos recopilando, e incorpora temas como el control de infecciones, la recolección de muestras, la atención y manejo en el apoyo respiratorio y hemodinámico, el tratamiento, el manejo farmacológico y la prevención de complicaciones. Estamos en este momento actualizando la guía y muy pronto, esperamos muy seguramente la próxima semana ya tener publicada la actualización, que va a incluir también recomendaciones, por ejemplo, de rehabilitación y algunas recomendaciones adicionales. Para finalizar, quería hacer algunas consideraciones generales. La situación con respecto a la evidencia en el tratamiento anticovid es realmente muy fluida, cambia día a día. La organización y otras organizaciones e instituciones con las que colaboramos están monitoreando de cerca la situación y la operación. OPS, pues, pues, informará de inmediato a los países y cambia el perfil de riesgo-beneficio para estos posibles tratamientos o manejos. La seguridad de las personas con COVID-19 debe ser un objetivo primordial para garantizar la calidad de la atención al prestar los servicios de salud. Y aquí queríamos resaltar, pues, que la organización promueve realmente la institucionalización de mecanismos estandarizados colaborativos de respuesta rápida para traducir la evidencia científica en políticas y prácticas. Y esto es un componente que es bien importante lograr una estandarización y un mecanismo de respuesta rápida que responda, pues, a las necesidades de los países. También comentarles que la OPS tiene una lista de medicamentos y dispositivos médicos esenciales para la atención y esta también está disponible para guiar a los países e invertir los recursos disponibles para mejorar el nivel de atención. Y recalcar la importancia de seguir los procesos formales para incorporar medicamentos y tecnologías de salud en los sistemas de salud para ayudar en la respuesta de COVID-19. Entonces, bueno, esto era una muy rápida presentación sobre la evidencia y las recomendaciones un poco más específicas. Y, bueno, doy paso ahora a la presentación de la doctora Carla Sáenz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ludovic. El doctor Reves es responsable de todos los temas de evidencia y de información en la respuesta de la OPS a la pandemia. En lo que respecta a los temas de ética, quiero empezar presentando el escenario normal, en situaciones que no son de pandemia, en lo que respecta a la generación de evidencia, de pruebas que respaldan el uso de las tecnologías. Normalmente, en la práctica clínica, damos a los pacientes intervenciones que han sido previamente probadas, cuya seguridad y eficacia se probó en un momento anterior. Ese momento anterior es un escenario de investigación. En un escenario de investigación es donde probamos, hacemos la prueba, si alguna intervención es segura y eficaz. Como mostró el doctor Ludovic Reves, hay una serie de intervenciones que se están probando ahora. Si se están probando, significa que no sabemos todavía si son seguras y eficazes. Cuando probamos una intervención en un escenario de investigación, como es algo que no sabemos si es seguro y eficaz, tenemos un sistema establecido de salvaguardas que aseguran la protección de los participantes que reciben estas intervenciones que todavía no han sido probadas. Sin embargo, en un escenario de emergencia sanitaria, en una pandemia como la que tenemos ahora, encontramos una figura distinta. Y es que adicionalmente al escenario de la investigación, donde algo está todavía en prueba, y al ámbito de la práctica clínica, donde normalmente damos algo que se probó ya y que sabemos que es seguro y eficaz, vemos una tercera figura, un tercer escenario, donde intervenciones que no han sido probadas todavía, se están brindando fuera de un marco de investigación. Eso no significa solamente fuera de un protocolo de investigación, sino fuera también de todas las salvaguardas, de las protecciones que aseguramos para los participantes en investigación. Ahora bien, ustedes razonablemente se preguntarán si acaso es éticamente aceptable dar intervenciones que no han sido probadas aún, fuera de un marco y las protecciones de la investigación. Incluso si se tratara de una situación de emergencia, como la pandemia de COVID-19 que enfrentamos. Esta es la pregunta central de esta sesión, y en respuesta a lo que voy a hacer es voy a proceder a presentar este documento que está disponible en internet sobre el uso de emergencia de intervenciones no probadas y fuera del ámbito de la investigación durante la pandemia de COVID-19. La idea fundamental es que incluso teniendo en cuenta la excepcionalidad y el escenario tan peculiar de la emergencia, solamente es éticamente aceptable dar a los pacientes intervenciones que no han sido previamente probadas si se cumplen ciertas condiciones específicas. Estas condiciones no son nuevas, fue precisamente en el brote del ébola del 2014 en que nos enfrentamos a un problema similar y se establecieron siete criterios específicos para determinar aquellas condiciones en que sería éticamente aceptable dar una intervención que no ha sido probada previamente en un escenario que no es de investigación. Queremos resaltar que no es cierto que porque estamos en una situación de emergencia, vale todo, por decirlo así, en términos de la evidencia. No es que valga todo, pero hay algunas pautas específicas de lo que se estableció desde el brote del ébola común, el marco llamado MEURI, por su sigla en inglés. MEURI es el uso de emergencia monitoreado de intervenciones que no son registradas y son experimentales. ¿Qué es el marco MEURI? El marco MEURI es el marco que busca asegurar que las intervenciones en la caja rosada, que yo les mostraba en la diapositiva hace un momento, sean éticas. En el caso, bajo el marco MEURI, uno busca dar intervenciones no probadas aún con miras al beneficio de los pacientes. Digo con miras porque no sabemos si estamos beneficiando a los pacientes aún porque la investigación necesaria no se ha realizado todavía. Un componente esencial del marco MEURI es que, si bien no es un contexto de investigación, se contribuye a la generación de evidencia por medio de la recolección de algunos datos claves. La idea es que aquello que está en la caja rosada puede ser ético en situaciones de emergencia si se adhiere adecuadamente a los criterios éticos del marco MEURI. Antes de presentar cuáles son estos criterios éticos, quiero resaltar que esta discusión no debe hacer que olvidemos el imperativo ético primario que tenemos de hacer ensayos clínicos, que es lo que nos va a permitir encontrar intervenciones seguras y eficaces. Ahora bien, los siete criterios éticos para que una intervención no probada sea éticamente aceptable fuera de un espacio de investigación tienen que ver con cuatro categorías específicas. La primera, la justificación, sobre los criterios 1 a 3. Segundo, la supervisión ética y regulatoria. Luego, el proceso de consentimiento informado. Y el último, la contribución a la generación de la evidencia. Son tres criterios los que corresponden a la justificación. El que no haya un tratamiento de eficacia comprobado, eso es el caso en el contexto de la pandemia, tal como lo indicó el doctor Rebe, que no sea posible iniciar ensayos clínicos inmediatamente, y esto es cada vez más cuestionable que sea el caso, puesto que, como mostró el doctor Rebe, estamos realizando una gran cantidad de ensayos clínicos, incluso en nuestra región. Y tercero, de suma importancia que haya datos, incluso preliminares, para justificar que se dé esta intervención por fuera de una investigación. Es decir, que este uso por fuera de una investigación ha sido recomendado por un comité científico calificado sobre la base de un análisis riguroso riesgo-beneficio. Es decir, no es porque a alguien se le ocurrió dar una intervención por fuera de la investigación, sino porque esta intervención sobre la base de toda la evidencia disponible tendría un perfil favorable de riesgo-beneficio, y por lo tanto sería justificado darla a la población con miras a su posible beneficio. Digo posible beneficio porque solamente será un posible beneficio en la medida en que no hayamos concluido los ensayos clínicos que establecen la seguridad y eficacia de las intervenciones. El siguiente criterio de la supervisión ética y regulatoria supone, primero, que las autoridades competentes del país, normalmente es la autoridad regulatoria nacional, pero puede haber otras relevantes, como es el caso de los programas de sangre, además de un comité de revisión ética debidamente calificado, han aprobado que esta intervención se dé por fuera de un contexto, de un protocolo de investigación. Y además se dispone de recursos adecuados para garantizar que se minimicen los riesgos. Es decir, dar esta intervención, por lo menos es algo seguro en la medida en que no son productos adulterados, que se está garantizando que estos riesgos se digan. Con respecto al proceso de consentimiento, el requisito es que el paciente dé voluntariamente su consentimiento a participar, habiendo sido informado de que la intervención no ha sido probada aún. Puede no tener beneficios y puede incluso implicar riesgos. Puesto que los pacientes que se encuentran en el escenario de recibir muchas de esas intervenciones pueden no tener la capacidad en el momento en cuestión de dar su consentimiento, se cuenta con que se dé, como es habitual, por una persona competente para darlo, legítimamente por esa persona, y se considera como un involucramiento de la comunidad esclava. Es decir, que la población sepa que esta intervención no ha sido previamente probada. Y finalmente, el punto clave de la contribución a la evidencia. Es decir, que incluso si no se trata de un protocolo de investigación, se está monitoreando este uso de emergencia y los resultados se están documentando rigurosamente y se están compartiendo de una manera oportuna con la comunidad médica y científica en coordinación con las autoridades. Si es que se cumplen estos siete requisitos, es éticamente aceptable dar una intervención no probada por fuera de un protocolo de investigación en el contexto de la emergencia. Sin embargo, tenemos que tener presente los desafíos que enfrentamos en nuestra región. Creo que primariamente porque este marco, MEURI, no ha sido, no tenemos experiencia previa con él. Como les decía, se desarrolló, este marco conceptual se desarrolló por la OMS en el contexto del ébola. No experimentamos en el brote del Zika escenarios en que nos enfrentaran a la necesidad de poner este marco en cuestión. Y ahora lo que vemos es que abunda un uso injustificado de intervenciones no probadas, de intervenciones que no pasarían el criterio de justificación, los tres criterios específicos que corresponden a la justificación. y vemos también una ausencia de supervisión ética y regulatoria adecuada de estas intervenciones que se dan por fuera de la investigación. Y esta supervisión ética y regulatoria adecuada no solamente, digamos, tiene valor en sí misma, pero además asegura que se cumplan los otros tres requerimientos de justificación, consentimiento y contribución a la generación de la evidencia. En el documento desarrollado por la OMS, precisando el marco MEURI, incluye una serie de recomendaciones generales para su implementación. Resaltamos de manera fundamental la excepcionalidad de este marco MEURI. No debe ser una excusa para evitar realizar los ensayos clínicos que son los únicos que son capaces de establecer la seguridad y eficacia de estas intervenciones y de responder las preguntas científicas para las que necesitamos urgente respuesta ya. Una segunda recomendación que damos en este documento es la importancia de fortalecer a las autoridades nacionales encargadas de la supervisión ética y regulatoria para que puedan hacer la supervisión adecuada para las intervenciones que se ofrecen o se buscan ofrecer bajo el marco MEURI. El involucramiento de la comunidad, como lo indiqué ya, y el registro diferenciado de las intervenciones que se dan bajo MEURI. Deberíamos, tal como uno puede ver en un registro de ensayos clínicos, uno puede identificar los ensayos clínicos, deberíamos poder identificar cuáles son aquellas intervenciones que se están ofreciendo bajo el marco MEURI. Vemos que muchas de ellas se están registrando en los registros de ensayos clínicos, pero no necesariamente es fácil identificar cuál intervención se da bajo un ensayo clínico y cuál se da bajo el marco MEURI. Creemos que estas recomendaciones son fundamentales para una implementación rigurosa del marco MEURI. En el documento damos, sin embargo, también algunas recomendaciones más específicas. Que con respecto, por ejemplo, a la base científica de estas intervenciones, consideramos que, puesto que estamos en una pandemia y que son, todos los países del mundo están viviendo el desafío de COVID-19, que las recomendaciones que propone la OPS y la OMS pueden suplir, las recomendaciones técnicas de la organización pueden desempeñar el rol de recomendaciones de comités científicos, puesto que, como ha explicado el doctor Rebe, se hacen a la luz de la revisión más rigurosa y metódica de la evidencia más actualizada. Las recomendaciones específicas incluyen también una descripción, una ayuda para la elaboración del protocolo MEURI. Es cierto que es un protocolo, pero tampoco es un protocolo de un ensayo clínico. Entonces, indicamos ahí los componentes centrales que tendrían que ver, que tendría que incluir. Incluimos también una orientación en lo que respecta a qué debe revisar y supervisar un comité de ética de la investigación. En esto precisamos que es un comité de ética de la investigación, un comité de revisión ética de la investigación, el comité de ética idóneo para revisar este tipo de protocolos, que si bien no son protocolos de investigación, tienen mucha cercanía a los elementos de un protocolo de investigación, por lo menos alguno de ellos, y son los comités de ética de investigación los que tienen la pericia para revisar protocolos y además la relación establecida con las autoridades sanitarias relevantes. Nuestras recomendaciones refieren también al registro del protocolo MEURI para que tanto a nivel nacional como a nivel mundial seamos todos capaces de ver fácilmente qué intervenciones se dan bajo el marco MEURI y qué intervenciones se dan bajo marcos de investigación. Insistimos también en la importancia de la eficiencia y la coordinación entre todas las partes relevantes, o sea, aquellos responsables por los protocolos, las autoridades sanitarias relevantes y los comités de ética, buscando, como hemos sugerido en otras instancias, que con miras a la eficiencia y para evitar demoras, las actividades que normalmente se dan de manera consecutiva se den en simultáneo. Y damos también orientación para el monitoreo de la intervención que se da bajo el marco MEURI por parte tanto del comité de ética como de la autoridad nacional, sea la autoridad regulatoria nacional u otra autoridad relevante, pues como insistía el doctor Rebeis, estamos en un escenario donde la evidencia es sumamente volátil. Y lo que fue considerado justificable el día de hoy puede ser que sobre la base de la evidencia que se publique la semana que viene ya no sea éticamente justificable. Entonces, es sumamente clave que haya un monitoreo constante de la intervención. Como les decía, estas orientaciones específicas están en el documento de la OPS sobre el tema que está incluido en la invitación a esta sesión e incluyo también ahí algunos de los documentos a los que se refirió el doctor Rebeis que están, para los que compartí el link, ya el enlace de donde están congregados las orientaciones técnicas relevantes de la OPS. Entonces, bueno, dejo, Ludovic, no sé si quieres hacer algún comentario antes de pasar a la discusión. Veo que ya tenemos alguna pregunta acá. No, Carla, yo creo que tal vez pasemos a la discusión. Muchas gracias. Le está, como decía, le invito a que nos compartan sus preguntas, de momento tenemos una sobre cómo es la mirada y las consideraciones de aplicación de nuevos protocolos de intervención no COVID relacionados en estos momentos. No me queda claro si estamos hablando de protocolo. Realmente no me queda claro si la persona que puso, perdón, Marta, si podría, Marta, es una pregunta enviada por Marta Vilensky, si podrías incorporar la precisión. Este marco, Meuri, es para el uso de intervenciones de emergencia que buscan atender los problemas de COVID. No es para, para, con miras al uso de intervenciones que, que buscarían atender problemas que no son de COVID. Para ello, debemos seguir la orientación habitual de brindar las intervenciones que han sido previamente, cuya seguridad y eficacia ha sido previamente establecida por las, en estudios previos. Creo que hay una pregunta enviada por las preguntas y respuestas, pero no estoy logrando, no estoy logrando abrir esa, la parte de preguntas y respuestas. No sé si, Marta, si pudieras enviarla. Carla, te preguntan si el uso compasivo de un medicamento requiere de consentimiento informado. Gracias, gracias, Ludovic. Si ustedes verán, no hemos hablado, no hemos usado los términos uso compasivo o uso expandido en esta sesión. Esas son, esas son nomenclaturas regulatorias que en la práctica suelen corresponderse desde lo regulatorio al marco MEURI. Sin embargo, muchos de nuestros países no tienen estas categorías regulatorias y en la mayoría, estas categorías regulatorias no han sido pensadas para emergencias de salud pública. Entonces, tal como lo hizo la OMS en el caso de la respuesta de Ébola, creemos que aclarar el marco, definir el marco sin referencia a estas categorías que varían mucho de país a país es lo más útil. En todo caso, si es que se está invocando una categoría regulatoria de uso compasivo para dar una intervención no probada en el caso de la emergencia, siempre debe ser con consentimiento informado. Digamos, independientemente de la nomenclatura regulatoria que se utilice para operacionalizar el marco MEURI en el país en cuestión, estos siete criterios deben cumplirse. y preguntan si deberían ser, aplicarse también a los pacientes pediátricos. Efectivamente, estos criterios no discriminan por tipo de población, entonces aplican para todas las poblaciones relevantes. Veo, perdón, sigo tomando algunas preguntas. Ludwig, por favor, interrúmpeme tan pronto. Carla, te preguntan si hay lineamientos sobre consentimiento informado electrónico. Tenemos, en los documentos que hemos publicado en la OPS para los temas de ética de la investigación en el contexto de COVID, damos orientaciones sobre las maneras apropiadas que incluyen el uso de mecanismos novedosos como estrategias en línea para obtener el consentimiento informado. Estas mismas estrategias que hemos propuesto para obtener el consentimiento informado en el caso de la investigación pueden bien utilizarse en el marco de... para los procesos de consentimiento informado bajo el marco MEURI. Aquí hace una pregunta que es para mí. Dicen si GRADE es útil para recomendar o sugerir intervenciones no probadas en COVID. GRADE obviamente te permite mirar evidencia directa y evidencia indirecta. Entonces, si es un marco que permite ver si hay estudios, sean estos estudios observacionales o sean estudios de ensayos clínicos, entonces GRADE permite incorporar ese análisis. Y luego también permite mirar el balance de riesgo-beneficio, permite mirar, por supuesto, el tema de factibilidad, el tema de costos y permite también ver si hay evidencia indirecta en otro tipo de enfermedades que pudiera ser aplicable. Y eso permite, por lo tanto, hacer una evaluación de la calidad, ver si se puede tener confianza o no en esa calidad para tomar... para formular las recomendaciones. Nosotros utilizamos precisamente GRADE porque pensamos que es un marco específico, explícito, en el cual hay que discutir todo este tipo de consideraciones para poder tomar la decisión. Y es lo que hemos venido usando desde que hicimos la guía al inicio, donde teníamos muy poca evidencia, generalmente, de pequeños estudios observacionales y que ahora, pues, obviamente, en la medida que apareciendo más evidencia, pues, ya podemos incorporar el tema de estudios de ensayos clínicos. Pero GRADE permite el uso de estudios observacionales y de evidencia indirecta, lo cual sí permite el sugerir o ver intervenciones no aprobadas de alguna manera, por lo menos hacer la evaluación de ellas. Carla, te preguntan si es válido el consentimiento informado digital cuando el paciente no puede aceptarlo y la familia está en aislamiento y no puede firmarlo presencialmente. ¿Se da para ensayo clínico o porque el familiar requiere que se administre ese tratamiento? Efectivamente, hay muchas maneras. Creo que es importante distinguir en lo que respecta al consentimiento informado que una cosa es el proceso de consentimiento informado y otra cosa es el momento en que se expresa el consentimiento. Normalmente, el consentimiento se expresa en un documento con una firma, pero el que hay un documento, digamos, cuando uno firma el documento, que haya, que existe un documento de esta naturaleza no debe llevarnos a olvidar que el consentimiento es un proceso que muy bien puede realizarse de otras maneras en vistas a comunicar la información y a solicitar que se exprese ese consentimiento de una manera acorde a la emergencia. Sabemos que en el contexto de la emergencia, la mayoría, tanto de pacientes como de participantes, se encuentran, al momento que encuentran al personal sanitario, pueden no estar en capacidad de dar consentimiento. es éticamente aceptable que otra persona debidamente seleccionada dé el consentimiento por ellos y que lo pueda hacer de manera digital o por una llamada electrónica o por lo que fuera. Creo que hay mucho, digamos, fetichismo en torno al tema del papel del consentimiento y lo importante, desde una perspectiva moral, es que la participación sea voluntaria y que quien tome la decisión sea legítimamente quien esté incapaz de hacerlo. Si no soy yo, pues será quien esté representando mis intereses. Algunos países, tanto Cuba como Colombia, están indagando sobre qué tan familiar es este marco MAURI y los crisis específicos que implica en nuestra región. Una de las razones por las cuales estamos haciendo esta sesión es porque este marco no es suficientemente conocido. Como les decía, no hemos tenido la oportunidad de ponerlo en práctica porque no hemos tenido, sino hasta la COVID-19, una emergencia sanitaria que ponga a prueba nuestra capacidad de implementarlo. Si bien no es nuevo en la literatura, creo que no es hasta que uno se ve en la necesidad de implementar algo que completa cierto proceso de aprendizaje y es cierto también que algunas precisiones sobre lo que implican los criterios no habían sido dadas con anterioridad y es por eso que la OTS creyó conveniente más urgente desarrollar esta orientación muy precisa indicando qué es lo que implican los siete requisitos. No sé si Ludovic quiere precisar algo más. ¿Hay alguna? ¿Hay por ahí otra pregunta? No Carla, lo que pasa es que hay como dos sitios donde hay preguntas y no logro tener acceso a ver las dos fácilmente, entonces disculpa que no alcanzo a leer todas las preguntas por eso. Estoy teniendo el mismo problema, si pueden acopiar sus preguntas en el chat, no sé, es bastante más fácil porque estamos teniendo dificultad de ver las que son enviadas por la función de preguntas y respuestas. consultan... Te hacen aquí una pregunta, ¿qué perspectiva existe de que aquellos estudios que no hayan... Ah, se me fue. Seguido el marco Meuri, que tengan consecuencias negativas, sean sancionados más allá de los sistemas judiciales nacionales, por ejemplo en el sistema interamericano de justicia, realmente nos... Creo que escapa nuestra área... Escapa nuestra área de... de expertise pero creo que teniendo la orientación que tenemos ya es muy importante asegurar que todas estas prácticas se hagan en adherencia a los estándares éticos más altos. Sí, Carla, aquí otra pregunta. Algunos países intentan justificar estas intervenciones como un acto médico con el argumento de que se trata de medicamentos ya registrados off-label. ¿Es lo mismo que Meuri? Creo que tenemos... Estamos en una emergencia sanitaria y si bien... Entonces, no se trata... Creo que tenemos que tener muy presente que si bien el médico tiene la obligación moral de hacer todo por el beneficio de sus pacientes, los médicos también tienen que seguir la evidencia para, como decía Ludovic, no poner en riesgo a sus pacientes. nosotros insistimos mucho y de manera como se está trabajando en todos los países de la región, se están dando orientaciones a nivel nacional porque esa es una pandemia que nos compete a todos. Entonces, nosotros lo que insistimos en el marco en el marco Meuri es que debe haber un protocolo en coordinación con la autoridad sanitaria. Esos usos individuales no están éticamente justificados y no es cierto que porque sean medicamentos ya registrados y sea un uso off-label sea éticamente aceptable esquivar estos requisitos. La OMS publicó muy tempranamente hoy en marzo un comunicado específico explicitando que el uso off-label no era éticamente aceptable si es que no se seguían los siete criterios del marco Meuri. Puedo incluir el link de ese comunicado de la OMS. Como digo, fue muy temprano aclarando este punto lo voy a tratar de incluir en el chat. Veo una pregunta sobre tiempo de estabilidad mínimo recomendado. Esto es una pregunta que es más para nuestros colegas de medicamentos y sin duda podemos pasárselas a ellos posteriormente para hacer una respuesta específica. No veo más preguntas, Carla. No sé si tú ves en este momento. No veo más preguntas. Yo tampoco estoy compartiendo ahí estoy compartiendo ahí las implicaciones de catalogar el plasma de convalesciente como medicamento compasivo. por supuesto en el documento explicitando el marco MAURI indicamos que una de las intervenciones que se está dando por fuera de una investigación con miras a un beneficio de las poblaciones y que no ha sido probada aún es precisamente el plasma de convalesciente. El plasma de convalesciente se puede dar se debería dar si es que no se ofrece en un contexto de investigación se debería dar en adherencia a los criterios del marco MAURI. Quizás creo que en la mayoría de los casos en que estamos notando adherencia a los criterios creo que se trata de casos de plasma convalesciente precisamente y con nuestro colega el doctor Mauricio Dio Beltrán responsable de los temas de sangre en la OPS venimos trabajando con explicitando estos criterios éticos desde hace ya muchos meses y ustedes los verán mencionados también en las orientaciones de la OPS para el uso del plasma convalesciente en COVID. Hay una pregunta sobre el debido registro de protocolos MAURI debería ser nacional y no solo en cada institución y en este caso cabe la posibilidad de protocolos multicéntricos. Ludic, yo feliz de contestar a esta pregunta pero como tú eres el estar en los registros no sé si quieres tú abordarlo. pero no sé si se refiere al registro de ensayos clínicos bueno digamos no, no tengo claro yo creo que es el registro a nivel nacional más bien del MAURI específicamente creo que debemos un problema que hemos notado es que muchas autoridades sanitarias no están al tanto de que siquiera se están brindando ciertas intervenciones por fuera de investigar ciertas intervenciones no probadas y por fuera de un marco de investigación esto absolutamente no absolutamente inaceptable como veían en las entre los siete requisitos la la aprobación de la autoridad nacional es indispensable ahora bien creo que la respuesta a la pregunta puede ser de alguna manera compleja porque el panorama regional del que disponemos en lo que respecta al registro de investigación y al registro de ensayos clínicos es por decirlo así un poco aún desordenada la OMS es una plataforma para el registro de ensayos clínicos que es la plataforma ICTRP por sus siglas en inglés que tiene la virtud de ser una plataforma global a la que los registros acreditados confluyen ¿cuál es la ventaja de eso? la ventaja de eso es que si yo quisiera saber qué ensayos se están realizando en todo el mundo debería ser posible ir a hacer una sola búsqueda en vez de que yo haga 300 búsquedas una por cada país ahora yo creo que digamos a lo que nosotros aspiramos es que todas las investigaciones se registren en los protocolos en los en registros que alimentan ICTRP porque si se queda en un registro nacional solamente uno puede buscarlas en ese registro nacional sin embargo creemos que también es valioso que a nivel nacional haya esfuerzos por tener un registro comprensivo de toda la investigación que se realiza y vemos que hay muchos esfuerzos en este momento en curso por ejemplo algunos llevados a cabo por el gobierno el ministerio de salud de argentina y la OPS argentina para poder tener una claridad sobre toda la investigación que se está llevando a cabo en COVID el punto nosotros hemos notado que los protocolos que se dan bajo el marco MEURI muchas veces se incluyen en estos registros tanto de investigación nacional como en los registros que hacen parte de ICTRP lo cual nos parece algo valioso porque son registros de investigación y no se había creo que ahí tenemos un vacío en términos teníamos un vacío en términos de orientación es valioso que se incluyan pero es valioso que no solamente se incluyan sino que quede claro que se trata de protocolos que se dan bajo el marco MEURI esa es una parte que creo que falta afinar a la par que falta afinar el hecho de que tenemos que tener un mejor sistema de registro para que todos sepamos que investigaciones que ensayos clínicos y que protocolos MEURI se están llevando a cabo en cada momento sin hacer una búsqueda por cada país y mucho menos una búsqueda por cada institución y además esto implica que muchos de los países que tienen registro que registro muchas de las autoridades sanitarias que registran investigaciones deben tienen además la obligación de hacer esos registros públicos Ludo dignos y no sé si quieres complementar no Carla no tenía claro que era sobre el registro de ensayos pero creo que contestaste mejor que yo entonces perfecto te están haciendo aquí otra pregunta que no sé si ya la contestaste en casos en casos puede haber dispensa de consentimiento informado en situaciones de emergencia como en situaciones de no emergencia existen para la investigación tres condiciones en las cuales con las cuales es posible hacer una dispensa del consentimiento sin embargo esto es para investigación y una de esas condiciones es que sea de riesgo mínimo ninguna de las intervenciones de las que estamos hablando es de riesgo mínimo así que no es posible extrapolar sobre los criterios para la dispensa del consentimiento que tenemos fuera perdón para la investigación no es posible extrapolar sobre ellos y justificar una dispensa al consentimiento informado en el caso de los protocolos MEURI entonces el consentimiento informado para las intervenciones que se dan bajo MEURI por el nivel de riesgo de estas intervenciones es absolutamente indispensable y lo que sí es posible es que ese consentimiento no lo dé necesariamente quien recibe la intervención sino su proxy que si uno no está consciente pues hay otra persona que está tomando otras decisiones por uno entonces que esa persona que ya está tomando otras decisiones por uno sea quien realice el proceso de consentimiento informado sustituyendo a quien podría no estar pero esta sustitución de quien da el consentimiento nunca debe confundirse con una dispensa del consentimiento y no veo más preguntas veo una última pregunta que es ¿cuáles son los países que han desarrollado el uso del marco MEURI? lo que nosotros vemos no tenemos un recuento detallado vemos que muchos países creo que hay un tema por resaltar que desde que inició la pandemia en todas las actividades que hemos tenido hemos visto que los países han solicitado orientación ética para aquellas intervenciones para la Casa Rosada digamos creo que esto dice mucho de cómo hemos avanzado con los temas de la conciencia para los temas de ética en la región sin embargo vemos que hay mucha implementación muchos deseos de implementar el marco MEURI que no son que no son completos que son todavía incipientes y como decíamos vemos que fallamos en general con lo respecto a la justificación ustedes han escuchado la presentación del doctor Rebeis una serie de intervenciones que se están dando por lo que entendemos en la región no son justificables de acuerdo a la evidencia que se dispone y vemos también que no necesariamente ha habido se ha implementado la supervisión ética y regulatoria de manera adecuadamente en el documento especificamos un poquito más sobre los problemas específicos que esto que esto indica pero vemos a lo largo de la región y diría comentar hace un momento que quizás los estudios perdón las intervenciones el uso de plasma convalesciente bajo el marco MEURI es probablemente el área donde hemos visto una mayor adherencia a los siete criterios pero lo digo digamos de una manera informal no hemos realizado un análisis detallado algo importante complementando Carla es que tenemos más de 200 casi 250 sino muchas más intervenciones de ese si miramos el listado hay una gran cantidad que están disponibles porque realmente los investigadores han decidido evaluar cualquier cosa entonces ahí tenemos un listado de intervenciones que se usan en el día a día con otros fines y entonces hemos visto en algunos por parte de algunos protocolos en que se escribe un listado de sustancias tomadas en base pues a a a mecanismos hipotéticos fisiopatológicos a estudios in vitro específicamente y se hace un listado de medicamentos como tal y esto esto es muy problemático porque pues no hay realmente una base científica más allá de unos estudios in vitro y tomar un listado de decir que tal tal y tal y tal medicamentos hemos visto listas hasta de 9 medicamentos que se le dan a pacientes leves algunos de ellos incluso de manera tienden a darse de manera más masiva y nos preocupa porque estos pacientes los pacientes con COVID que se complican son usualmente los adultos mayores con comorbilidades que ya están tomando otros medicamentos entonces que por ejemplo pueden tener arritmias la enfermedad misma puede generar miocarditis y problemas cardíacos y entonces les damos medicamentos que a veces tienen interacciones o tienen efectos cardíacos por poner un ejemplo un porcentaje importante los que están en cuidado intensivo acaban en diálisis o en terapia de sustitución renal y entonces desde un inicio les estamos dando también los medicamentos que sobrecargan o tienen efectos sobre los riñones y así sucesivamente entonces es realmente bien importante el tema de seguridad es un tema muy relevante han empezado hasta ahora a salir algunos estudios que muestran precisamente los eventos adversos por ejemplo del opinavir ritonavir empezaron ya a salir algunos estudios que mostraban de manera más sistemática los eventos adversos que tenían y ya en cambio vemos que no lograron mostrar ninguna eficacia ahora ya tenemos el estudio de hidroxicloroquina en que vemos que no baja la mortalidad pero que incluso podría incrementarla y así como la estancia hospitalaria nos falta obviamente ver esos estudios publicados con todos los datos pero es claro que muchas de estas intervenciones que asumimos en un inicio iban a tener un efecto benéfico en los pacientes terminaron o al parecer no lo tuvieron e incluso pueden tener un efecto contrario entonces de ahí que la precaución es es importante otra cosa interesante que vi un estudio la semana pasada que evaluaba la mortalidad a través del tiempo y entonces la mortalidad inicial y bueno estos son estudios que tienen muchos sesgos porque tienen son estudios observacionales pero pues es interesante como hipótesis pero muestran como la mortalidad inicialmente en los primeros meses fue mayor del 50% y en la medida en que hubo un conocimiento de la enfermedad y se empezaron a adoptar algunas intervenciones y muchos intensivistas dejaron de usar ciertos tratamientos que es algo que nosotros con la red de intensivistas también digamos tenemos discusiones desde el inicio y hemos visto como han dejado fueron dejando de usarlo porque no no fueron teniendo resultados ellos se dieron cuenta en su práctica que había más complicaciones entonces la mortalidad ha venido disminuyendo y esto fue antes de tener los resultados del estudio de corticoides fue disminuyendo porque ya se conocía mejor algunas intervenciones respiratorias pero por otro lado el tema de anticoagulación pero adicionalmente el tema de no dar este tipo de medicamentos que se van tres, cuatro, cinco medicamentos que no tenían pues ningún tipo de evidencia entonces este es un tema que realmente el tema de la seguridad es un tema que es y la precaución es absolutamente esencial y de ahí que yo creo que el tener un marco sobre el cual uno poder hacer un balance real y a través de un mecanismo genera pues una posibilidad también de poderlo hacer pero bajo unas reglas muy estrictas y que siguen pues un marco muy específico yo creo que esto es esencial y yo creo que es un gran aporte pues que se hace Carla no veo creo que no veo más preguntas en este momento perdón ahí entiendo que hay un comento que hay una pregunta sobre ivermectina incluía ahí la recomendación sobre el uso de ivermectina para COVID-19 de la que es una publicación de la OPS y también veo que que algunos indican que que en realidad en la práctica no se está haciendo no se está dando no se está haciendo un proceso de consentimiento informado para el uso de medicamentos no probados que probablemente es por la gran demanda de pacientes creo que la pandemia está mostrando que hay muchas áreas en que tenemos mucho trabajo pendiente no es éticamente aceptable dar medicamentos no probados en una situación de emergencia sin el consentimiento informado el tema de la gran demanda de los pacientes tiene que ver con el tema de el involucramiento de la comunidad que es clave en esta situación creemos que la autoridad sanitaria tiene una responsabilidad de indicar cuál que cuál es la situación de la evidencia y si se estuviera proveyendo alguna alguna intervención no probada por la evidencia debería comunicarse muy claramente a toda la población por los canales más efectivos y de la manera más clara que esta intervención no ha sido probada aún y que si bien se está si se estuviera ofreciendo bajo el marco meuri es un tema de aceptación voluntaria y que implica riesgos y beneficios exclusivamente potenciales es decir que la intervención puede bien serles dañina como ha mostrado el doctor Rebeis refiriéndose a la evidencia existente para por ejemplo hidroxid a cloroquina preguntan si es ético cobrar bajo el marco meuri a los receptores de plasma convalesciente creo que creo que en el contexto de esta pregunta el que sea bajo el marco meuri o fuera del marco meuri no es relevante la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud tienen una posición bastante fuerte en contra del cobro por productos de sangre algunas referencias veo sobre los investigaciones de vacunas pero creo que ya Ludovic ha aludido a ellas en el sentido de la importancia de concretar una investigación obtener los resultados para poder dar relevantes para continuar con el siguiente caso en vez de hacer asunciones sobre posibles beneficios hemos aprendido que las asunciones muchas veces son equivocadas y en ese sentido Carla quería volver a resaltar la importancia realmente de apostarle a hacer los ensayos clínicos aleatorizados si no fuera por los ensayos clínicos aleatorizados en este momento estaríamos seguiríamos dando hidroxicloroquina lopinavir ritonavir y no estaríamos dando corticoides gracias a tener esos estudios entonces en este momento ya sabemos que hay que dar corticoides en pacientes críticos únicamente por ahora esa es la evidencia que tenemos y que los otros medicamentos no tienen beneficio y podrían tener algunos eventos adversos importantes entonces realmente es muy importante el desarrollo de ensayos clínicos aleatorizados si vemos los ensayos que se están haciendo en la región se están haciendo una gran cantidad de estudios se han concentrado inicialmente muchos de ellos precisamente en estudios con hidroxicloroquina y con plasma y pensamos que obviamente es importante reorientar ese esfuerzo mirar otras sustancias mencionaba la ivermectina hay que hacer ensayos clínicos aleatorizados y mirar qué evidencia hay así como otros estudios basados en prioridades que se tengan pero en particular por ejemplo la ivermectina y otros más lo que tienen hasta ahora en este momento son estudios observacionales pequeños con varios sesgos y que realmente no están aportando la evidencia para poder recomendarlos en este momento sí efectivamente en línea de lo que mencionaba Ludovic he compartido también un documento un documento sobre la supervisión regulatoria de los ensayos clínicos en el contexto de la pandemia de la OPS que aborda mucho de los temas que están mencionados bueno estamos sobre la hora solamente insisten sobre el tema de los kits de medicamentos que algunos gobiernos reparten si estamos hablando eso ese repartir kits de medicamentos en vista a ser éticamente aceptable tiene que seguir los siete criterios establecidos por el marco medio digamos sigue siendo el uso de una intervención no probada y por fuera de la investigación en el contexto de la emergencia yo quiero no se trata solamente de intervenciones que se dan en un espacio médico en una situación hospitalaria sino el uso de todas las intervenciones yo quisiera puntualizar Carla en ese tema que es bien importante y creo que ya lo había tocado antes que cada paciente hay que tiene que ser individualizado cuando se hacen tratamientos masivos eso tiene una y se ha hecho para el manejo de muchas de muchas enfermedades y para la erradicación de algunas pero tiene una manera de hacerse pero el manejo en esta enfermedad es muy importante que sea individualizado porque las cointervenciones las comorbilidades juegan un rol muy importante entonces es esencial que cada paciente sea visto de manera individual sea evaluado de manera individual y las intervenciones que se le den sean acorde a la evidencia por un lado pero también a las condiciones particulares de cada persona entonces la masificación digamos que tiene esa dificultad que a veces precisamente se dan de manera más generalizada entonces es algo que hay que tener en cuenta y obviamente pues este tipo de cosas tiene sus aplicaciones en los contextos específicos en que se puede hacer con la evidencia que se tenga e individualizando al paciente Gracias Ludi nos estamos quedando estamos ya pasando la hora pero solamente un comentario en relación a las consideraciones de justicia y el marco MEURI creemos que es indispensable y eso está resaltado en la orientación de la OPS que las intervenciones ofrecidas bajo el marco MEURI no deben enviar la atención ni los recursos necesarios para implementar ensayos clínicos que son los que que son los que van a resolver las preguntas que que tenemos en el caso de que tenemos que atender sobre la seguridad de eficacia no va a ser posible responder estas preguntas fuera de un contexto de investigación incluso cuando la contribución a la generación de evidencia es bastante valiosa pero hay un aspecto adicional en lo que respecta a la justicia que si bien no creo que no ha no ha sido mayor objeto de reflexión en nuestra región recientemente puede ser relevante que es que a veces uno podría decir que en la ciudad capital hay un ensayo clínico para la intervención X y se está brindando se está ofreciendo a las personas la posibilidad de participar en ese ensayo clínico y recibir esa intervención en ese contexto pero en una zona apartada no hay esa posibilidad de de acceder al ensayo clínico de realizar una una zona apartada podría no tener las condiciones necesarias para realizar un ensayo clínico y podría ser razonable que en vista a ello se solicite ofrecer la intervención bajo el marco Meuri es un argumento que que responde a una consideración de justicia y que por lo menos teóricamente se ha hecho en otras oportunidades ya estamos Ludovic a lo que quieras dar alguna palabra de cierre y yo creo que ya como estamos sobre la hora cerramos la sesión ¿te parece? No, por mi parte agradecerle a todas las preguntas disculpar si de pronto alguna pregunta no la contestamos porque teníamos dos sitios donde había preguntas y digamos que hoy tuvimos una dificultad y no agradecerles todas las preguntas y bueno estamos pendientes de seguir apoyándolos en lo que se requiera y a ti muchas gracias Carla por organizar esta sesión Muchísimas gracias a ti Ludovic porque creo que es importante que estas discusiones sean enmarcadas en el análisis más riguroso y actualizado de la evidencia por parte de nosotros seguimos a la orden para apoyarlos en todos los temas necesarios y vamos a hacer esta sesión vamos a ponerla a disposición en la página web del programa regional de bioética de la OPS estará también entiendo en el campus virtual de la OPS y los documentos creo que hemos compartido todos los links los links ahí incluyendo no solamente los que competen a ética sino los que competen a los a los a las revisiones sistemáticas y la guía de práctica clínica que de manejo clínico que mencionó Ludovic muchísimas gracias y quedamos quedamos atentos a poder seguir contribuyendo a una incorporación más sólida de la evidencia y la ética en la respuesta a nuestra región al COVID-19 muchísimas gracias y que tengan un buen día y un buen fin de semana un buen día